Le habla es la licenciada en enfermería, Evelyn Paola Casayo Mejía, actualmente jefa de la micro red Loma. Este día es nuestra tercera actividad que hemos venido ya coordinando ya con el municipio. Estamos vacunando el día de hoy lo que es la vacuna influenza y lo que es la vacuna de humo-foco para evitar justamente neumonías. A nuestros adultos mayores, ya que ellos son más propensos en contraer estas enfermedades. Dejando a lado un poco también lo que es COVID. Dos años ya de pandemia, seguimos en pandemia, pero también hay que priorizar otras enfermedades inmunoprevenibles como lo que es influenza y lo que son neumonías. Entonces el día de hoy nos hemos reunido, hemos coordinado y mi equipo, a cargo de enfermeras, obstetras, médicos, técnicos en la enfermería, están pues aquí siendo presente y presnoma para que más que todo vacunara a nuestra población vulnerable, que son los o las personas adultos mayores. En este caso ya se coordinó con el encargado de pensión 65, que el día de hoy van a estar viniendo progresivamente las personas adultos mayores para realizar un paquete integral. No solamente esta campaña va a ser vacunación, sino también estar presente un médico para que le evalúe a esta persona, el obstetra para lo que son los camisajes. Tenemos psicólogos también de la IPRES, como también del Centro de Salud Mental Comunitario, que nos están apoyando esta vez en los camisajes contra la violencia. Y tenemos la vacunita, también a una enfermera, que estamos viniendo el día de hoy a poder cubrir más que todo esas necesidades y las demandas también. Más adelante, dentro del plan, ¿qué otras actividades se tiene considerado? Tenemos también lo que es la campaña integral a los niños, aún sabiendo que ya estamos atendiendo ya de forma normal, pero también esta vacuna nos ha llegado aproximadamente un mes, ya es otra cepa, la de 2022. Entonces, vamos a proteger a toda la población vulnerable, llámese niños, gestantes, adultos, adultos mayores, no es para toda la población. Y como IPRES Loma, ya nos hemos puesto las pilas, hemos coordinado y estamos aquí presentes para poder realizar esta campaña integral. Mi nombre es Ana Celi, soy psicóloga de la IPRES La Loma. ¡Qué hermosa carrera! Hoy día están atendiendo a los adultos mayores en coordinación con el programa Pención 65. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuáles son los casos más tratados en cuanto a los adultos mayores? Bueno, lo que estamos haciendo el día de hoy con los adultos mayores es lo que es la evaluación un poco de las funciones cognoscitivas. Como sabemos ya los adultos mayores presentan algunas dificultades a nivel, por ejemplo, de orientación, de memoria, de algunas capacidades que puedan tener, que se puedan ir deteriorando. Se le hace una evaluación y se le dan algunas pautas. Dependiendo también de lo que se va encontrando, se les va citando para que pueda hacer una pequeña terapia en caso de lo que necesite. Dependiendo, se está trabajando en conjunto con otras instituciones y con el Centro de Salud Mental Comunitario también, para derivarlos en caso de que se encuentre alguna situación significativa dentro de los adultos mayores. Olín Álvarez Flores. Flores. ¿Usted es trabajador de...? Desde el Centro de Salud de la Loma, estamos invitados a una campaña realizada por la municipalidad y estamos aprovechando para hacer tamizajes de lo que es VIH, si es mi compañerita, está haciendo para descartar cáncer de próstata y también para descartar presencia de úlcera gástrica. Es una pruebita para descartar la presencia del helicobacter pylori, que es una bacteria que produce el cáncer de gastritis y también para descartar cáncer de próstata. Son todas las actividades en fin de beneficiar a la población. Son actividades preventivas promocionales a favor de la población. Está dirigido únicamente para los que pertenecen a la IPER y a la Loma, ¿verdad? Ajá, sí, solamente para actividades de pacientes de la Loma, sería lo ideal. Cada centro tiene su jurisdicción y entonces estamos trabajando con nuestra jurisdicción. Estamos invitando aquí, estamos haciendo todas estas actividades preventivas promocionales, vacunación, tamizaje, evaluación médica, evaluación psicológica. Quiero agradecer su visita acá. Hemos organizado en conjunto con el programa Defensión 65 para vacunar a los adultos mayores, ya que estamos entrando en la temporada de friajes. Entonces, el Ministerio de Salud nos pide que les protejamos contra la influenza, contra las neumonías. Entonces, estamos acá y IPER y la Loma ha desplegado todo su personal, tanto como que es la vacunación de influenza y contra la neumonía. También tenemos las atenciones de parte de psicología para los adultos mayores, que sabemos que esta etapa es muy bonita, pero también delicada, donde tenemos que hacer el acompañamiento psicológico para que puedan estar bien. También contamos con el servicio de cáncer, donde se está dando consejerías. También por el día de la prueba de VIH se están realizando pruebas, pruebas rápidas. Para detección de VIH, para VIH, vamos a estar el día de hoy acá en el estadio, de 8 hasta las 11 de la mañana. Si de repente hay algunas personas que desean pasar, pueden venir el día de hoy para atender.